De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante el 2017 se registraron 3.866 homicidios, lo que representa una tasa del 43.6% por cada 100.000 habitantes. Es el informe del año 2017 que contiene todo lo que fueron las muertes violentas, lo que es la sumatoria de muertes por homicidio, tránsito, accidentes de trabajo, las muertes por suicidio y otras que son indeterminadas. En este sentido es significativo que aún cuando el país tiene una tasa de homicidios del 43.5%, sí estamos casi a la mitad del máximo que llegó el país en el año 2012, que fue 86.5 homicidios. Así que es una noticia que nos da esa expectativa de reducción, pese a que sigue siendo un país con tasas de homicidio todavía muy altas. El 70.4% de estos homicidios fueron cometidos con arma de fuego y los sábados y los domingos acumularon el 37% de las víctimas, según se detalla en el boletín número 48 del Observatorio Nacional de la Violencia. El 70% de estas muertes fue con arma de fuego, así que también es importante porque ahora vemos que se está discutiendo en el Congreso Nacional una iniciativa para reformar la ley de armas, la ley de tenencia y portación de armas. Asimismo, en el 2017 se registran los eventos de tránsito como la segunda causa de muerte en el país. La segunda causa de muerte son los hechos de tránsito. Es importante porque en este caso también el dato relevante es que no es el que va conduciendo el vehículo, sino que son los peatones el mayor número de víctimas. Y creo que los hechos que vimos ayer aquí en Tegucigalpa son un ejemplo de eso. Ojalá que los seguros de los automóviles también incluyan a las víctimas, porque por ahora el seguro solamente asegura el vehículo, pero no daño a personas. Y ese es un daño que en algunas familias es para toda la vida, como lo pudimos ver en el caso que repito anoche en Tegucigalpa. En el apartado de delitos sexuales, el observatorio establece que la Dirección de Medicina Forense practicó 21.165 evaluaciones, registrándose en Tegucigalpa el mayor número de atenciones. En el 2017 vemos que de 0 a 5 años fueron 343 menores a nivel nacional, así como de 9 a 14 fueron 1.084 y de 15 a 19, 717, por lo que son cantidades bastante grandes y consideramos que se debe proceder a dar políticas para poder proteger a estos menores que son vulnerables. En el boletín también se reportan 394 víctimas por suicidio, en promedio unas 33 mensuales. Nelly Flores, UTV.